¿Qué es el partido inmediato frente al Esporte en Cristal? Profesor, en este tipo de compromisos donde se pelea algo muy importante que es la punta, ¿cómo asumir el tema de la presión de ambos lados, el lado de la visita y el lado local? Profesor, para el plantel que tenemos hoy no es algo a preocupar, ambos somos equipos con jerarquía, con peso, con jugadores que han jugado momentos importantes, si hubiera sido el año pasado quizás estuviera algo más preocupado, por ese lado no, lo que sí es tratar de minimizar sus fortalezas y potenciar sus debilidades, eso es lo que uno en la estrategia del juego intenta plantear, ojalá lo podamos cumplir al pie de la letra porque eso nos va a dar una ventaja de cara ya al trámite del juego ¿Le preocupa profesor que Ruiz Díaz que ha venido en ascenso futbolísticamente hablando, esté fuera por un tema de descarte del parte médico o no? Raúl está entrenado hoy, completo, entrenado completo, se salió ya para el trabajo técnico de definición al final, pero hizo todo el trabajo, pero bueno lo que me deja tranquilo más allá del ascenso Raúl, de Carlos, de Jonier es que hoy hemos recuperado a Piero, a Neliño, los veo a un muy buen nivel y eso nos hace un equipo mucho más compacto, mucho más competitivo y eso es lo que apostamos si hoy los nombres importantes que están más cerca de la selección son los de Raúl, los de Carlos Ascues, pero la verdad hoy el ritmo, el nivel, la intensidad del entrenamiento me deja muy tranquilo, ojalá lo podamos hacer o repetir mañana para que el sábado salga de forma natural Profesor, retomando el tema de la presión y para este tipo de partidos y así todo el campeonato se debe mantener la mente fresca aún todavía el señor Jorge Mariaga le sigue dando coaching y sigue trabajando con el grupo para oxigenar ese lado emocional del jugador Sí, sí, Jorge no vino enero porque tuvo un contratiempo familiar en Colombia, pero ya tiene 3, 4 semanas que está con nosotros no solo el primer equipo sino la reserva, eso nos da un plus cuando nos toca obviamente local viene un par de días a Arequipa, le da ambos equipos y ahora que vamos de visita nos recibe en Lima por ese lado también ha hecho que tengamos otra producción en cuanto a lo mental veo el equipo más suelto en ese sentido, entonces creo que se complementan ambas partes y eso hace que el equipo tenga mayor frescura cuando juega sobre todo el local que era un poco el talón de Aquiles que teníamos el año pasado ¿Y precisamente cómo le da la lectura a no lograr aún cerrar los partidos? Bueno, es un reto, es un reto, hemos visto la edición, por suerte sabemos que nos faltó como para matar eso queda en la linterna, en la autocrítica y de visita si es un reto igual volver a la solidez, a mantener el cero, hacer un equipo incómodo eso ojalá ya lo plasmemos el fin de semana y tengamos y nos traigamos un buen resultado Profesor, dándole vuelta ya al tema de que se está culminando el torneo del Inca ¿Cuál sería su punto de vista, su apreciación de por qué Fútbol Club Medial, perdón no podría cerrar algunos partidos en condición de visita, a diferencia de lo que sí hizo el año pasado? Sí, que quizás hay que darle mérito al rival, el rival ha sido inteligente más que nosotros nos ha esperado del local, que es algo que el año pasado no pasaba el año pasado no salían a atacar del local este año, no está pasando y eso ahí uno asume su autocrítica, sobre todo en los dos primeros partidos que el plan era igual proponer fuera, ya con Muni no fue tan así, pero igual nos sorprendieron entonces debemos recuperar esa humildad, esa inteligencia para manejar los juegos tirar la presión a ellos, que nos ataquen y ojalá lo podamos cumplir Cristal no es un equipo que se va a tirar atrás, va a ser un lindo juego ¿Va a ser un partido abierto? Abierto creo yo, ambos con aspiraciones, sabemos que necesitamos ganar porque es muy probable que el campeón no más vaya a las semifinales es difícil que el de segundo pueda llegar, aunque bueno, en el fútbol nunca nada está dicho pero por el tema del porcentaje, tiene más ventaja siempre el grupo de alianza Profesor, yo sé, como cualquier técnico, usted piensa siempre en ganar los partidos pero en un caso de un resultado adverso o negativo hay que olvidarse ya de este campeón y pensar en la apertura No, no, ese sería pensar con cabeza chiquita Cristal tiene que ir al Cusco Cinciano tiene chances ahora de tener un buen resultado contra San Martín todo está muy parejo es más, un empate de todos nos sigue poniendo en carrera de todos o sea, uno no visualiza que San Martín le va a ganar fácil a Cinciano que Muni, perdón, va a ganar o va a perder en Chiclayo y que nosotros, o sea, está muy parejo el grupo como para descartarnos de antemano nosotros tenemos un partido complicado igual en Chiclayo recibimos a Cinciano entonces podemos lograr los 9 puntos o 6 o 7 los partidos es que jugarlo hoy el partido más importante es el de Cristal pero ni para Cristal ni para nosotros el empatar o perder no descarta Profesor, hay un aspecto que se viene trabajando durante la semana los errores de repente de poder rifar el balón, no administrar ¿qué importante es para Melgar, para este partido con Cristal? no, como siempre, nosotros sí trabajamos pensando en Cristal pero pensando también en mejorar de cara al resto del campeonato como equipo en lo individual y en lo colectivo y eso se va cumpliendo hemos tenido un ascenso importante no es fácil jugar a esta altura con la cancha húmeda, rápida, baja la velocidad que se juega en ataque pero a veces no está acostando hacia atrás entonces esos detalles es más fácil corregirlo con atención y videos que tener la precisión y la claridad que estamos teniendo de cara al arco rival y también apunta que pueden haber errores de fundamento, de lectura del partido sí, pero es un poco las carencias con las que nosotros crecemos tácticamente no tenemos una cultura importante ¿se sigue trabajando en ello? sí, sí, y de fundamento muchos, y me incluyo porque trabajas el perfil hábil nunca el perfil inhábil, no tenemos buen juego aéreo esos fundamentos nosotros los vamos trabajando y poco a poco los van plasmando sobre todo los más jóvenes que son los que tienen menos vicios en ese sentido entonces por eso las reservas los ves y terminas marcando una diferencia más importante de lo que nosotros lo hacemos en el primer equipo durante la semana se invierte mucho tiempo trabajar en la zona ofensiva en hacer daño al rival pero también ha habido tal vez algunos partidos en los que en la zona defensiva ha empezado a haber algunos errores particulares ¿cómo se está tomando ello? ya que el año pasado en la zona defensiva tal vez invertía menos tiempo y era un equipo que era sólido mira, curiosamente esta semana como se planteó los objetivos hemos invertido más tiempo en el trabajo defensivo que en el ofensivo curiosamente nos ven a nosotros como un equipo más defensivo que ofensivo cuando realmente invertimos más tiempo en atacar pero esta semana sí se ha invertido la metodología hemos priorizado la parte defensiva porque creemos que con la calidad y el potencial hacia arriba un gol seguro a cualquiera le vamos a hacer en este medio pero la prioridad es que no nos conviertan nos están convirtiendo mucho más goles más goles de lo que realmente pensamos y más por faltas de atención, de concentración que por mérito del rival ¿cuesta llegar a un buen nivel a los jugadores de experiencia? ¿estamos hablando de Reiner Torres, el mismo Yonel Montaño? no, Yonel han tenido momentos muy buenos sale una lesión, igual que Reiner esto del entrenamiento no... y lo vuelvo a comentar porque la verdad ya lo había dicho el entrenamiento no es la varita mágica que al día siguiente el jugador ya está al 100% es un proceso ellos no han venido trabajando en los años anteriores en este nivel de carga y de intensidad y el metabolismo tiene que acostumbrarse es un proceso hoy los veo bastante mejor que a inicio de año y seguro en el momento que los requiramos de inicio en un trayecto largo del juego van a darnos la calidad y el talento que tienen pero es poco a poco Profesor, el fútbol es un juego de sensaciones y de emociones Sporting Cristal cayó en la Copa Libertadores y le peligra la posibilidad de estar primero así como ustedes de tener esa posibilidad de estar primero en el grupo ¿la presión es para Sporting Cristal por ser local? ¿por querer ganar este partido? ¿la presión viene del rival por querer también alcanzarlos en la punta o pasarlos? mira, si pensamos como equipo chico es la reflexión que estás haciendo la presión es de ellos pero hoy no somos un equipo chico por lo menos no nos sentimos un equipo chico más allá que digan que Melgar no tiene la historia pero Melgar es un equipo es un equipo de traición en el país y como tal lo vamos a enfrentar nosotros hoy debemos pensar en pelear el torneo si pensamos que la presión es de Cristal ya creo que vamos perdiendo la presión es de ambos nosotros deberíamos tener más puntos de los que tenemos aún así y siendo irregulares nos está cansando de pelear arriba entonces eso habla bien del plantel que tenemos pero bueno, vamos a ratificarlo en resultados y ojalá el próximo fin de semana aparezcamos primero solos para tener un mejor cierre de torneo y sobre todo más tranquilo profesor, tomando esas palabras y tomando nota que desde el 2014 ya los equipos que usted y probablemente la gente llama los equipos grandes de la capital ya se han dado cuenta de lo peligroso que puede ser el equipo ¿cómo plantear finalmente el juego cuando ya lo han descifrado en muchos partidos? No, siendo inteligente no hay dos partidos iguales y a veces uno como técnico se equivoca en querer meter los mismos jugadores meter el mismo planteamiento en dos partidos que uno imagina o visualiza que pueden ser iguales y nunca, nunca se repiten dos partidos entonces sobre eso hay que trabajar sobre eso hay que darle circunstancias, coyunturas a los jugadores hoy les decía que no es lo mismo ir a jugar obviamente contra Cristal que contra San Martín en Lima más allá que se juegue en la misma cancha más allá que algunas veces juguemos en el mismo horario nunca va a ser igual y eso es darle herramientas para que sobre los problemas que aparezcan tanto para atacar como para defender ellos lo puedan resolver mejor de eso se trata el entrenamiento de eso se trata ver videos de eso se trata explicar los trabajos en ofensiva y defensiva para que ellos tengan una interpretación distinta de acuerdo a los momentos seguir trabajando con el tema de los fundamentos de lo que usted desea que se plasme en el terreno de juego si, si fundamentos no solo en lo técnico sino en lo ofensivo en lo defensivo la verdad lo del entrenamiento hoy no es algo complejo no es tan fácil la verdad que llevar una metodología para que poco a poco el juego resuelva de forma inconsciente ahí está el mérito de todo y el secreto de todo Rosor, ¿todavía está vigente la posible contratación de José Carvalho? no, no ya totalmente lo de Carvalho ha sido un manejo desde Lima aquí nadie habló nada lo de Carvalho desde el momento que el presidente habló directamente con él y su representante y se confundieron las cosas o se mal manejaron estaba ya descartado nosotros hoy somos un equipo serio no nos interesa que nos manoseen ni que manipulen las cosas el que quiere venir bienvenido José en algún momento quiso venir no lo dejaron y ya cuando vimos que se ensució todo nos salimos de la negociación como club serio y como institución que hoy quiere marcar una pauta distinta sí, está a punto de cerrar y bajo la pregunta de mi colega está a punto de cerrarse el libro de paz cerrado la contratación este es el plantel completo sí, ya está cerrado y ya está cerrado y ya está cerrado